El candidato por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, calificó de contundente el paro cívico en esta media jornada en la ciudad de La Paz. Realmente impresionante, estoy orgulloso de ser paseño, de ser boliviano, porque La Paz tiene un paro contundente. Estamos recogiendo en diferentes lugares, apoyando a los diferentes grupos, llevando material, banderas, alimentación, y realmente es impresionante. En La Paz no vuela ni una mosca. Mensaje para toda Bolivia, sobre todo para Santa Cruz, para Tarija, Pando, Cochabamba, Potosí. La Paz, 100% de paro. Lección ejemplar de democracia y de convicción democrática. Evo Morales y Álvaro tienen que pensar seriamente para no jugar con fuego. Están jugando con la paciencia del pueblo paseño y del pueblo boliviano.